Marcelo Ciarrochi, felicitaciones, Poleman del TC2000, una gran vuelta para quedarte con esta pole necesaria para mañana. Bueno, sí, muchas gracias. Una buena vuelta, como dijiste, bien redondita, donde salió todo bien. Y bueno, pudimos hacer un gran tiempo de vuelta. Contame cómo salió la vuelta y en qué sector era más fuerte el C4 Lounge. En líneas generales funcionamos bien, creo que en todos lados fue un poquito, y bueno, logramos cerrar una buena vuelta. ¿Cuánto también te ayuda en la confianza este resultado, pensando en mañana, después de lo que se hizo en Altagracia, tener la posibilidad de repetirlo aquí en Concepción? Y refuerza un poco todo lo que veníamos demostrando, lo que ya demostramos en Altagracia, y bueno, por ahí lo que nos faltó en Altagracia fue clasificar bien, y es lo que hicimos acá. Pensando en el sprint, ¿cómo se encara el mismo? Sabiendo que es una carrera dura, que es siempre muy intensa. Y trataremos de avanzar lo más que se pueda, sin dañar el auto. Tengo un gran auto para mañana, así que hay que cuidarlo. ¿Hay algún toque que piensas hacer para mañana, pensando de lo que te ha demostrado el auto en este sábado? No, no, eso lo vamos a evaluar mañana en los tanques llenos. Marcelo, gracias y que sea con suerte el sprint que se viene un rato. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.